Me da para el casi guapo, a los doblos, ¿se llamamos Jumás? Vamos a completar la raza ya, allá para la ira con todo el cariño, a los de la quinceañera. Voy sufriendo por cero, un simple perdedor, sigue esperando el atalto en tu corazón, no me sabes que al caer se me desprecia, para las esperanzas que me llaman a ver. Como amor, como amor, me dejaste del corazón, no me ciencias de la paz, y con ya no pide peor. Música Escribe cartas y un poco antes atrás, de canciones de amor, padre, de la tarde, la onda que cruzaba mi destino, el camino uno, tres, hasta de tu corazón, no te puedo seguir queriendo si no estás conmigo, no te puedo amar a otra persona, así siempre es lo mismo. Música